Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de ese apelón Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón Y allí nos vamos Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de ese apelón Y así, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. ¡Gracias!